Música Mira, volvió a aparecer porque se había escondido Y está ahí otra vez Pero está en otro lado Sí, porque estaba para allá, ahora está acá Y está chiquitito ¿Dónde está? Ahí está, está chiquitito ¿Ya lo logras ver, papá? En el video, creo Papi, se está moviendo Papá, apareció otra luz roja Mira, 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 otra luz roja Mamá, mamá, aparecieron dos ¿Ves, papá? Aquí hay un puntito chiquitito Hay dos Mamá, hay dos Mamá Mamá Mira Mira, 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 sí, lo viste Estaba ahí, después hay alguien caminando a donde está el otro Y ahí desapareció Mira, ahora voltea y firma las antenas rojas de los edificios para que se vea aquí Las antenas totalmente distinto ¿La regresas? ¿Dónde estamos? Bien, mira, 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 mira Gracias por ver el video.